Miren esto, el gobierno chino y el de Cuba firmaron un acuerdo para instalar en la isla un gran centro secreto de espionaje que permitirá interceptar comunicaciones de todo tipo en Estados Unidos, según reporta el diario The Wall Street Journal. El periódico cita a funcionarios estadounidenses al tanto de informaciones clasificadas. Yunaver Rodríguez está con nosotros para contarnos más. Fausto Alejandra, no estamos en un centro de espionaje, estamos fuera de Telemundo 51. Son nuestras antenas. Para que tengan una idea, construir un centro de espionaje requeriría antenas de este tamaño y muchísimo más para poder así acceder a señales satelitales y de aire del gobierno de Estados Unidos. El gobierno chino y cubano habrían llegado a un acuerdo secreto, según el diario The Wall Street Journal, para establecer una base de espionaje electrónico en Cuba. El diario atribuye la información a funcionarios conocedores de informes de inteligencia altamente clasificados. El propósito de la base sería captar señales y robar secretos militares de Estados Unidos. A cambio de permitir el uso de su territorio, el gobierno castrista recibiría miles de millones de dólares en medio de la crisis económica que se ha vuelto norma en la isla. El informe menciona que Pekín ya habría alcanzado un principio de acuerdo para construir la instalación espía. La ubicación exacta se desconoce, como también si la construcción habría comenzado. John Kirby, secretario de prensa del Departamento de Defensa, no le dio mucho crédito al reporte en una entrevista con la cadena MSNBC. We have been concerned since day one of this administration about China's influence activities around the world, certainly in this hemisphere and in this region. We're watching this very, very closely, and we will and we have and will continue to take steps to mitigate any potential threat that those activities might pose so that we can make sure, and we are, we're positive, that we can continue to defend this nation. I can tell you based on the information that we have, that that is not accurate, that we are not aware of China and Cuba developing any type of spy station. Separately, I would say that the relationship that those two countries share is something that we continuously monitor. I would say that, that as you've heard us say many times, China's activities both in our hemisphere and around the world, any concerning activities are something that we will continue to watch closely. Analistas señalan que una base china de inteligencia y capacidades militares cercana a Estados Unidos podría representar una amenaza. Otro ejemplo de que estas dos personas no son amigos de los Estados Unidos y son nuestros enemigos. Este fue Carlos Jiménez. El senador Marco Rubio calificó el informe como profundamente preocupante. Sin dudas lo es. Yusnavi, el Washington Post, dice también que buscó la versión de la embajada china en Washington y de la de Cuba. ¿Ya ha habido alguna confirmación o negación, al menos, de parte de Cuba? Bueno, oficiales del gobierno castrista han calificado este informe como otra patraña para quitarle credibilidad a la revolución cubana. Esto es lo que ellos están diciendo en este momento desde La Habana. Continuo con ustedes. Muy buenas tardes. Seguiremos pendientes. Gracias.